Ya para terminar, ahora le vamos a pedir también a la doctora Argelia Lara que haga una clausura oficial de la venta. Muchas gracias al doctor Hernández y muchas gracias a todos ustedes que aquí estoicamente permanecieron, también a los del curso virtual que sé que estuvieron muy atentos. Muchas gracias a todos los que participan, que parece fácil pero no es, los fellows que estuvieron aquí al pie del cañón todo el tiempo, los profesores que generosamente vienen y nos ceden su tiempo también. Así que, sin más, les pido que nos pongamos de pie. A las 14.11 horas del sábado 8 de junio de 2019, damos por concluidas las actividades del onceavo Foro Internacional de Medicina del Dolor y Paliativa. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.